Aquí nos acompaña el doctor, el diputado de Ecuador, Fernando Flores, quien es su acompañante, quien es observador internacional, José Trujillo, candidato por el circuito número uno por la mesa de la unidad democrática con su respectivo suplente, la doctora Adriana Fichardo, el doctor Ruso, quien es el asesor jurídico y coordinador del tema internacional en la mesa de la unidad en Aragua. Nos acompaña Guillermo Luces, mi suplente, bueno y todo este equipo de María Verónica, que es candidata en la lista, que ya ejercimos nuestro derecho al voto. En el día de ayer, tanto el diputado, el candidato José Trujillo, como quien les habla, estuvimos una reunión muy amena, cordial, con la directora de este organismo regional donde estamos en este momento del CNE y le participamos o advertimos que situaciones como las que acabamos de observar en el Centro de Votación República de México y en el Agustín Codazzi, estarían repartiendo una oferta engañosa, una tarjeta donde aparece mi nombre, pero no aparece la del negro Trujillo. Yo voy candidato a un cipito plurilominal, pero además no se trata de una cosa que ocurrió hoy, de alguien que le gusta más el negro y manda a votar por él no sé a dónde o no le gusta y no manda a votar por él y bueno yo le gustó mi nombre y lo puso en un partido en el que no estoy. No conocemos la cara de ningún otro candidato que se haya presentado en ningún tipo de propaganda en el proceso electoral en Aragua que no sea quien les está hablando, Ismael García. Es decir, hoy entonces, como dice el doctor Russo, es una oferta, un delito continuado estar repartiendo en propaganda. Es como si yo sacara el nombre de una candidata de otra opción política mandando a votar en la tarjeta de la MUD. Estaría violentando normas que están claramente establecidas en el reglamento electoral. Hay aquí una mesa que llaman la mesa de trabajo donde está el ingeniero José Gregorio Ruiz y Wilhelm Fernández y allí ya de inmediato el CNE ha ordenado paralizar esta situación y corregirla porque además lo han hecho delante de la Fuerza Armada Nacional.